¿Quieres que tengo que estar aquí? ¿Quieres que tenga que ser? Si no regalamos que sea un litro de agua, eso es buen sabor. ¡Qué susto! ¿Qué subió a mí conmigo? La mía, la lena, la lena. ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, la zona! Siempre caer rico Y me bajo del mar ¡Vamos, arriba! Hoy en la planeta Eres un sien a jugar Si las noches yo duelo En mis sueños tú estás así ¡Viva! Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú no hacía la vida lo que fuera Porque me quitas todo tu piel Esa condena que me nací en el veneno Y la madera Vaya conmigo y me sacas de esta arena Porque mi casa para mí es hasta afuera Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo dejo de ver Eres el mar ¡Viva! ¡A ver todas las manos arriba! ¡Venga! Mi ruedas En el fondo de mi corazón La herida No se ha dado Todavía No hay forma No hay forma En que fuera a olvidar Pero no Lo siento En su lado Yo vivía Y yo en tu vida Y me acuerdo en tu vida Soy de cada rito Y me pago en el mar Sigue el fuego No voy a entrar en la casa, pero estoy a curar Si las noches llaman, mi marido está rafando Eres el rey, voy con tu canción y me abro tu cadera Porque tú vuelvas a dar y a lo que fuera Porque me quedas con tu piel y estás con ella Y me maté en la primera, tira con ella Eres contigo y me sacas un papel Porque no hay cosa para mí que seas buena Todos tus labios en mis labios no hay que hacer de nuevo Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar ¡Suscríbete al canal!